Hermosos valles, ríos y sol Haciendo bien las cosas Cumplimos los plazos establecidos para la construcción del complejo educativo más grande de Bolivia, El Salvador que está siendo emplazada en el Distrito 9 y será entregada el 2018 Es una unidad educativa que está en plena construcción Hemos garantizado la infraestructura y la obra será entregada en su totalidad y van a poder ellos ocupar La ejecución de la obra cumple con el contrato y pronto más de 3.000 estudiantes se beneficiarán con una infraestructura moderna y con todas las comodidades Cambiamos de información Trabajamos en proyectos que respeten los derechos de nuestros niños Con la participación de niñas y niños de 12 municipios se recordó la promulgación de la Declaración de los Derechos del Niño por la Asamblea General de las Naciones Unidas Haciendo bien las cosas